En el principio de los tiempos, el deseo ha estado entre nosotros. Nos mueve, nos hace sentir vivos. Toca todos nuestros sentidos. Esta noche, haremos realidad el deseo que nos une. Vamos a vibrar con la música. ¿Estáis preparados para cumplir vuestro deseo? Cuarta calle está aquí. Desire Tour. Desire Tour. Desire Tour. Desire Tour. Desire Tour. Sous-titres par Juanfrance En tus tesoros, just keep me away To take me higher Take me away Keep you amasaya En tus tesoros, just keep me away To take me higher Take me away Take me away Take me away I don't want to know But baby, we both know This is not all time It's time to say goodbye Until we meet again Cause this is not the end We'll come today When we're really far away Nothing is playing In the angels crying When the stars are dying I'll be there No, I don't care if I come It's all I want to do in love I don't want to get in front of you Just keep me like that No, I don't care if I'm on the way I want to run from the rain I don't want to get in front of you Just keep me like that No, I don't care if I'm on the way I don't care if I'm on the way I don't care if I'm on the way I'm not doing that But, you know You don't care if I'm on the way Son una vecchia terraza, la parte del cuerpo de su río en todo Un homo abrace a una ragazza, dopo que a ver apriento Sin por qué sin la voz, rico mentir, cantor Te voglio bene, sai, me canto, me canto bene, sai Eu no canto, te odio mai Me canto, me canto bene, sai Me canto bene, sai Me canto, me canto bene, sai Me canto, me canto bene, sai Te mando, me canto, me canto, me canto, me canto Te mando, sai No, 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 no La situación y que mierda la despedida Puedo besarte, pero no desbesarte Yo no puedo morarte sin abrirme una herida Puedo quererte, pero no desquererte Porque un amor tan fuerte como tu noche olvida Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tus besos se me graben Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a encontrarte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que este no Quisiera que este no Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a encontrarte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tus besos se me graben Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a encontrarte otra vez Soy yo que nunca te olvidaré 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 ¡Míralo! ¡Míralo! Cuarta calle está aquí, cuarta calle llegó Es para toda mi gente y para mi bailador Cuarta calle está aquí, cuarta calle llegó Es para toda mi gente y para mi bailador Cuarta calle está aquí, cuarta calle llegó Es para toda mi gente y para mi bailador La noche es fiesta, la orquesta llegó Vamos a bailar, la fiesta ya comenzó Caemos música, pero vacilo Cuarta calle está aquí, cuarta calle llegó Es para toda mi gente y para mi bailador Cuarta calle está aquí, cuarta calle llegó Es para toda mi gente y para mi bailador Esto se baila, esto se siente Es para toda mi gente y para mi bailador Es para toda mi gente y para mi bailador Cuarta calle está aquí, cuarta calle llegó Es para toda mi gente y para ti bailado Cuarta calle está aquí, cuarta calle llegó Es para toda mi gente y para ti bailado Somos tu calle, es cuarta calle Somos tu calle Cuarta calle está aquí, cuarta calle llegó Es para toda mi gente y para ti bailado Cuarta calle está aquí, cuarta calle llego Es para toda mi gente y para ti bailado Cuarta calle llego Hoy después de recordarte aquí Fue contigo que aprendí a sufrir Su amor se escribe con llanto Y luego forma también tu dolor Para ti no me hiciste el amor Viviendo mis noches de desolación Lágrimas que han cantado de ver Lastimado mi corazón Y así como el tiempo pasa Si ya me pasó el amor De la historia que hubo ayer Al fin nada quedó Hoy si quisieras tu cuenta Solo te dejé el tiempo No soportaré jamás te vuelves a jugar Nada más te dará Nada, nada, nada más Nada que me pueda quitar ahora Nada, 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 nada Oye como te dice De la gente me pueda lastimar ¡Rompe! ¡Eso! Y mi poco a la calle Pa' conmigo bailarle a vos Díselo a mí Si te estás mirando Te vas acercando Y esa química que se produce Nos está tentando Poco a poco, lentamente Se produce el deseo de tenerte Poco a poco, lentamente Que nos vamos olvidando de la gente Caliente, caliente Se siente, se siente Caliente, caliente Se siente Óyeme, óyeme Quiero hacerte el amor El amor Y tocar tu cuerpo Óyeme, óyeme Quiero hacerte el amor Y tocar tu cuerpo Venga Dos más arriba Palmas Palmas arriba Dos más arriba Y palmas No, ya, ahí está Llega, quiero movimiento Dejadme mirar Mira, 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 mira No vuelvas más Ya no te quiero ver Sufrido tanto Por tu querer Ten y osar Vamos a responder Por el color Ven No vuelvas más De ti Nunca más No vuelvas más No creo más En tu falso amor Mentirosa Responde el público Ahora Ven No vuelvas más De ti Nunca más A tu plazo ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime Dime ¿Quién te llevará El desayuno A la cama? ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? Dirá la primavera Llegó Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo que fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar No creo que era el mejor Fui diferente y nada más Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar No creo que era el mejor Fui diferente y nada más Qued Qui Sí, vamos Sí, vamos Me hace Sí, 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 sí Esas, esas canciones Bueno, los tenemos todo Bueno, vamos La primera Gloria, faltas en el aire, faltas en el cielo, quemando fuego, faltas en mi boca, que sin querer te nombrar, escribiré mi historia, con la palabra gloria. Porque a tu lado, la mañana se ilumina, la verdad y la mentira, me llaman gloria. Gloria, faltas en el aire, faltas en el cielo, quemando fuego, húndeme en la nieve, que toquen a mi pecho, me llaman gloria. Sáquenme, 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 sáquenme. Contra el día, de pronto canto, será porque... Más fuerte, será porque... Todo es distinto, será que estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo, canta tu ritmo, en pleno mercenero, es primavera, será porque te amo, si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, que nos importa, Si, cuantos, 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 cu M y M, M M María Má Mar, 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 mar Y un tronco de huello de humor Un vozo del televisor Y un buen aire, un olor a incienso Tus ojos claros, de gorro sabe intenso Y tus ojos claros son de guía Y la receta de la alegría La receta de la alegría Y la receta de la alegría Mar, 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 mar Mar, 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 mar Mamá, María, mamá, 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 María, mamá, mamá.